Hola a todos, mi nombre es Silvia Fernández Amaya, maestra de profesión y autora de este libro infantil escrito en verso, titulado Vicente el lagarto verde con mucha frente. Es un cuento que va dirigido a niños que empiezan a leer solos o con ayuda de sus familias, de ahí que se haya cuidado mucho el tipo de letra y las ilustraciones que llevan colores vivos, que parecen que se salen del papel y que quieren jugar contigo al escondite inglés. Está ilustrado por Yolanda Cabrera Sánchez, a quien agradezco el gran trabajo que ha hecho de dar vida a los personajes de esta divertida historia. Ha sido un placer trabajar con ella, gracias Yolanda. Palabras de agradecimiento también tengo para la editorial, Babi Dibu. Sin ellos, este libro no llegaría a miles de niños con ganas de vivir aventuras, de divertirse, de aprender, de comerse el mundo leyendo una y otra vez. El equipo de profesionales que lo componen son excelentes. María, Maite, Pablo son algunos de ellos. Sin lugar a dudas, Babi Dibu es la editorial 100% fiable y segura. Mi experiencia con ellos ha sido totalmente satisfactoria. Les conocí casualmente navegando por la red y cuando visité su página web quedé cautivada por el uso delicado de las palabras, por su línea de identidad y por el perfil de lectores al que iba dirigido. ¿Quieres que os cuente un secreto? Si las palabras oyes cantar y tu imaginación dejas volar, este bonito cuento te enamorará. Espero que te guste un montón. Adiós.